Creo que la respuesta la tuvimos en el día de ayer, donde si la pauta para el Estado va a ser un 12, 13%, no queremos que la pauta para nosotros sea muy diferente a la que quieren proponer. Obviamente que eso es inaceptable. Muchas veces ustedes con razón nos preguntan qué porcentaje están pidiendo de aumento. La verdad que hace tres semanas atrás podíamos hablar de un 18%, podíamos hablar de un 20%. ¿Hoy de cuánto hablamos? Hoy no sabemos si es 25, si es 22. Ellos mismos están proyectando un 30%. Entonces en estas condiciones era muy difícil dar un porcentaje, sino así imposible, porque cada porcentaje que dé, a los dos días no iba a servir para nada. Dijimos, pónganle en dinero a los trabajadores, hablemos de 4.000, 5.000 pesos y sigamos negociando. Entonces tenemos un sueldo inicial de un trabajador de correo, es que es el cartero de 18.000 pesos. Después obviamente tenemos sueldo más grande. Pero dijimos, paliemos la situación. Nos deben el 5% de aumento del año pasado correspondiente al mes de enero y febrero. Recién pagaron el mes de marzo. Eso se originó a que nos llamaron a concurso preventivo de crisis por el mes de enero y como no le dimos la posibilidad de que rebajen los salarios, no le dimos el consentimiento para echar gente, ahora no nos quieren traer el aumento salarial. Bueno, la respuesta creo que está hoy acá en la calle, esto nos fortalece y la única manera que tenemos de enfrentar esto es así, unidos, organizados y movilizados. Palombi, ¿cuál es concretamente lo que piden ustedes, los trabajadores del correo? Llegar a una recomposición salarial que al conjunto de los trabajadores del correo les sea beneficioso. Por eso dijimos, hablamos de un 25, hablamos de un 26, no lo tenemos claro. Entonces, te retiro lo que te dije recién, vayan poniéndole plata al trabajador en el bolsillo y dentro de 20 días nos sentamos y vamos definiendo un porcentaje. Hoy no tenemos reglas claras, hoy no sabemos cuánto pedimos. ¿Cómo se hace para recalcular lo que un trabajador tiene que ganar con todos los aumentos que hubo? El ministro Triaca, el ministro de la Nación, también dijo que tenían que volver a rever el tema de las paritarias. Él mismo lo dijo. Claro, pero la respuesta de Dujovne, ¿cuál fue? Un 13, un 14% para los trabajadores del Estado. Así fue en el día de ayer. Y por otro lado, nosotros estamos convencidos, y lo decíamos recién a los compañeros, más acá o más allá algún acuerdo se va a llegar porque siempre pasó. Pero también estamos profundamente convencidos que viene un ajuste en el correo como en todas las empresas del Estado y con los trabajadores del Estado que van a pretender echarnos trabajadores. Y me van a decir, ¿eso es real? Y sí, sí, va a ser real. Porque lo intentaron hacer durante el mes de julio del año pasado, no pudieron. Los encontraron movilizados durante el mes de diciembre impidiéndolo. Durante el mes de enero se concursaron. Pretendieron bajar el salario, pretendieron echar gente. No pudieron porque los gremios del sector, la intersindical de Correo, no le dio el aval. Bueno, la respuesta es de ahora. No queriendo dar aumento salarial y amenazando de vuelta con echar gente. ¿Y cómo sigue la lucha? La lucha seguirá la semana que viene o la otra con más movilizaciones, hasta indefectiblemente de no encontrar una solución, empezar con los paros. Un paro que no solamente tiene que ser el empleo de Correo. Ya nos parece que a esta altura se impone un paro a nivel nacional. Que no solamente tiene que ser un paro de 24 horas. Me parece que tiene que empezar un plan de lucha que contemple paro, que contemple movilizaciones y con todos los trabajadores en la calle para derrotar definitivamente este modelo económico. ¿La CGT acompaña a esta decisión de tomar un paro nacional? Me parece que hoy en día lo que tenemos que buscar es el consenso fundamental entre los trabajadores. Y me parece que la mejor manera de encontrar ese consenso es movilizar hoy en la calle. Solo confiamos que la CGT va a tomar cuenta de esto. Creemos que en los primeros días de junio, o más tarde de la primera quesina, estaremos todos movilizados con un paro nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!